Yo creo que Castañeda Alonso puede haberlo criticado, ¿no? Pero yo me pongo a pensar en esa gente que vive en los pueblos jóvenes, que le han hecho sus escaleras, yo me pongo a pensar en los... Los intercambios viales. Viales, yo me pongo a pensar en los, ¿cómo se llama? En los hospitales de la socialidad. Ah, entonces ellos ven que este hombre es pragmático y que sí ayuda. Entonces es un hecho concreto, es un hecho real. Y eso es un voto de 50% que ha tenido, no hay nada que hacer. Un pragmático que además es efectivo. Efectivo. Entonces esa es la realidad concreta. Que eso es lo que quieren de los políticos, ¿no es cierto? Y de las autoridades, la población. ¿Qué cosa es lo que Cornejo ha hecho, ha planteado, qué es lo que va a hacer? Lo que ocurre es que Castañeda ha vivido de lo que ha hecho y los votos que ha sacado es por lo que ha hecho. Pero como le ha dicho Cornejo a Castañeda, tú no has preparado la tarea para ahora. Estás viviendo de lo que has hecho, pero el país avanza. Y entonces Cornejo plantea ese programa. Y el programa lo entienden, lo han leído los jóvenes, por eso lo han ayudado. Pero esa gente que vive embargadas, es decir, que viven los pueblos jóvenes, muchas veces ni leen eso. Y simplemente se acuerdan de las escaleras, de las cosas buenas que le ha hecho Castañeda. Pero que le han servido, pero que le han servido. Cornejo tuvo el tino en el último debate de vaciar la propuesta, entre comillas, de Castañeda. Porque el concepto, vuelven las obras, en realidad no tienen contenido. No han tenido contenido y no van a tener contenido si es que Castañeda no asume las vallas que le han colocado. Como cuando asumió la gestión municipal post-Andrade. En el fondo, Castañeda gestionó las propuestas que Andrade había dejado. Pero le han servido. Claro, tú tienes una pregunta que me parece a mí, tiene que responderse de dos enfoques. Un enfoque objetivo, que es las obras que ha hecho y que queda no en el aire, sino muy grabada y muy sentida en la piel de la gente. Porque fueron obras de piel, obras de necesidad. Pero también ha habido otros aspectos menos objetivos y que están más, digamos, vinculados a la cuestión psicológica subjetiva. Y es la campaña que se desarrolló desde el 1 de enero del 2010, 2011, cuando Susana asume la gestión municipal. Desde ese momento, Castañeda entró en campaña por la anticampaña que Susana le ha hecho. Y por lo tanto, uno podría decir, uno estaría de acuerdo con Altuve, cuando Altuve dice, la jefa de campaña de Castañeda ha sido Susana Villarán. Yo creo que es una, un retorno, una bofetada para la vuelta a la realidad. Yo creo que eso es lo que le ha sucedido a Susana Villarán. Personalmente, espero que se aprenda la dirección y se vea en otra perspectiva el desarrollo de la gesta política, porque ella dice que va a mantenerse en política, ha venido para quedarse en política y se va a quedar. Pero ahí precisamente está ese tema que ha señalado Pepe Lucho, en el sentido de que tenemos que desindividualizar la política, porque Susana pretendió que la revocatoria fue el triunfo de Susana, cuando uno sabe que no fue así. Yo creo que lo siguiente, el error de Susana Villarán es que cuando la eligieron circunstancialmente, salió elegida. En lugar de trabajar desde el comienzo, comenzó a atacar a Castañeda. Y Castañeda contraatacó, porque así es. Y entonces, Lima perdió. Pero ¿qué pasa? No solamente hizo eso, sino que ella ya se creía una líder. Y colocó a su partido político y puso a un candidato a la presidencia. Y no hubo un frente, que debieron tener un frente. Y entonces perdió hasta la inscripción en su partido. O sea, ha cometido errores garrafales.